Les comparto el proceso de mi siguiente obra. Este fue un encargo personalizado que se va a Saltillo, Coahuila. El cliente me pidió inspirarme de una foto de Pancho Villa. Utilicé tonos neutros en el fondo como azul, gris y arena. Una vez detallado el rostro, comencé a rellenar el fondo en un color morado pastel. Para contrastar la carrilera, agregué hoja de oro. Después de retirar el exceso, continuo agregando textura al sombrero y a la parte del fondo. Agregué algunas otras tonalidades en verde olivo y verde pastel. Después de rellenar los bordes, agrego algunos detalles finales en las carrileras. Finalmente, para integrar todo el diseño, agrego hoja de oro en partes del fondo. Y este es el resultado final. Si te gusta, por favor, comparte y regálame un comentario.